Esta es mucha arepa La Bella Mafia Este nuevo almacén inaugurado en el sur de Cali quiere que las mujeres y hombres tengan un espacio donde puedan adquirir ropa deportiva y al mismo tiempo les ayude a mejorar su calidad de vida Bueno, las telas de la Bella Mafia manejan una tecnología que es por ejemplo para la celulitis, la fatiga muscular para las personas de alto rendimiento que hacen mucho ejercicio son telas procesadas para esos temas Para sus dueñas el deporte es salud y también es necesario que se esté a la moda a la hora de hacer ejercicio Podemos entender no solo es para mujeres que hagan ejercicio pero es para todo tipo de mujer mujeres que se quieren, que quieren cuidar su mente, su cuerpo van a encontrar todo porque cuando uno se propone algo y lo logra, pues que rico sentirse hermosa con prendas cómodas, con prendas lindas Esto es como una pildorita que uno se toma todos los días y que dice, wow, como que me asentó bien como que me hace sentir bien Arepas Doña Aleja está comprometido con la comunidad Realiza Zuli Barahona ¡Esta es mucha arepa!